Te Quiero Tanto Mi amor, amor Y que me digas Que lo nuestro terminó Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú te vas, amor Se apagará mi llama Me matará el silencio No habrá nada de nada Y ahora no huyas Acércate De qué ha pasado Dame un porqué Si tú te vas Te Quiero Tanto No pasarán las horas Amor, amor Ya no saldrá la luna No tengas miedo Que no te guardo rencor Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú me dejas sola Si tú te vas, amor Se apagará mi llama Me matará el silencio No habrá nada de nada Si tú te vas Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola